¿Dónde estamos? Esto es la estación del norte Estación del norte Esto representa nuestro barrio ¿Pero qué barrio es? Tiene que quedar constancia Arco de Triunfo, loco, Tetuán Distrito 13, loco Distrito 13 de Barcelona 08-013, ahí está Venid aquí que estos os pasan por el Arco del Triunfo 0-9-013 0-8 ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Hazado de la cabeza con el Tano! ¡Traidor! ¡Traidor! Voy morado, voy morado Esa es la excusa fácil Futuro ganador de la batalla de los payos El Tano 0-9 A ver si se clasifica para alguna batallita en algún lado Y lo veis, es un morado Ya os reiréis Mira, es que estructuro hasta... He dicho lado... En prosa, hasta en prosa Yo también lo estructuro, hermano ¿Dónde está el flow, Tano? ¿Dónde está el flow? Hablanos del flow En el culo está el flow, loco Hablanos del flow Hablanos del flow ¿Qué es el flow? ¿Qué le dirías a alguien que no sabe de rap qué es el flow? Para mí es tener estilo propio, loco Cada uno tiene su estilo, tío Y eso es el flow, loco Eso es el flow, pero cuando dices estilo propio... Tu forma de rapear es tu flow, tío Es como lo sientes, ¿no? Claro ¿Cómo lo vives? Claro, ¿cómo notas la base? ¿Cómo te adaptas a ella, tío? Ya está, hermano Con suena de pastillas, loco ¿Y para ti qué sería...? No sé, a ver, por ejemplo ¿Qué...? No sé, otro terminó así Otro... La vida No, la vida no La vida es esto, loco ¿Qué es para ti, por ejemplo...? La vida es esto, loco Esto ya está de mal ¿Tú qué valoras más? En una batalla... Nos teníamos ya solo a lo de Red Bull, ¿eh? Para dejarlo más concreto A clavarla A fluir con el ritmo O a estructurar O a estructurar ¿Qué prefieres? Primero las estructuras y después el estilo Y la batalla, lo último La sangre, lo último, pondrías Para ti la sangre es lo de menos, ¿no? La frase Hay que demostrar que tienes más estilo que el otro Como en las ediciones... Y las estructuras que tienen A mí es lo más importante, loco Estás grabando esto... No, no, estoy buscando el plano Estamos perdidos A mí no me agradezco A ver, capo Dime Una pregunta así en plan A modo de mini entrevista Con un par de preguntillas Así, una que me ha venido a la cabeza Si tuvieses que definir Cada una de las cuatro semifinales De este año de la... Bueno, este año no, del 2008 Que ya estamos en 2009 Tuvieses solo la posibilidad de decir una palabra ¿Cómo definirías Cada semifinal? Yendo por orden para que no haya ningún... Hola, ha empezado por no sé cuál y tal Cronológico Bilbao Clásicos ¿Cuál fue la segunda? ¿Barcelona la tercera en Madrid? Barcelona la segunda Vale, entonces... ¿Eso? ¿Alicante? No, la segunda es Barcelona ¿Alicante? ¿Ah, segunda es Barcelona? Sí Ah, es verdad, es verdad, cierto Fue el 24 de Alicante Barcelona... ¿Barcelona? Barcelona pondría como... Impresionante Y deja de mirar para casa, ¿eh? No mires para casa Impresionante Impresionante, claro Impresionante Se nota... Se nota que... No, pero las cuatro batallas de final Las dos semifinales y la final Me pareció algo emocional Luego Alicante 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 Estilazo Estilazo Alicante Estilazo ¿Y ya Madrid? Madrid En el Cultura Urbana ¿Cómo lo viste? Freestyle Freestyle Libre Freestyle Ah, eso, te refieres a Freelibre Freestyle, sí Yo vi amor al hip-hop sobre todo ahí Más que amor a las batallas Vi gente que sentía el rap ¿Qué opinas de que el DJ en el Cultura Urbana En las batallas Pusiera la reverberación en las voces? Lo de... ¿Cómo? ¿El qué? Esa especie de eco El eco Sí Horrible Fatal, ¿verdad? Fatal Me parece una falta de respeto al MC Porque tú depende de cómo cojas una base Que te pongan un eco te puede joder Depende de dónde Puede quedar como si la clavas Y luego un eco feo Porque era feo el eco Yo a mi gusto me pareció mal Pero también creo que DJ FED Tiene su... Tiene mucha gracia pinchando Y creo que a lo mejor... Mano, cortamos la entrevista Un momento